La sensación de acabar, de ver cruzar el coche a línea de meta es fantástica. Esa sensación es por la que Víctor y el resto del equipo de Fórmula Student de la Universitat Politècnica de València se ha quedado sin vacaciones y gracias a su esfuerzo han conseguido la mejor temporada de la historia del equipo con un bólido cada vez más competitivo. En las competiciones europeas hemos logrado los dos mejores resultados del equipo en cada una de las competiciones y hemos conseguido hacer una temporada entera acabando todos los Endurance, que es un objetivo que todos los equipos tienen que tener. ¿Pero qué es un Endurance? Un Endurance es la última prueba, que son 22 kilómetros, una prueba de resistencia donde la fiabilidad de los coches se pone a prueba. En cada competición deben pasar ocho pruebas, tres estáticas y cinco dinámicas, entre las que está la prueba de diseño, la de coste, negocio, aceleración y autocross, entre otras. Del 5 al 8 de agosto compitieron en Hockenheim, en Alemania. En Alemania al final acabamos en décima posición, que fue la primera vez que un equipo español acabó entre los diez primeros, y con respecto al año anterior que no acabamos el Endurance, que eso te penaliza mucho los puntos porque son muchos puntos de la competición, son 325 puntos sobre mil, pues obviamente marco la diferencia. Y del 23 al 29 de agosto compitieron en Montmeló, en España. El Acceleration tenía una peculiaridad en esta competición y es que se celebraba por la noche. Y fue una experiencia bonita, aunque complicada, el ver el coche correr por la recta de Montmeló con los focos y con toda la grada llena. Y disfrutaron. Al final la global de la competición acabamos en quinta posición, que es también el mejor resultado del equipo en una competición europea, en una competición que se mostraba con mucho nivel, como Alemania, y conseguimos de nuevo, como conseguimos hace unos años con el FSUP V02, el premio al mejor equipo español. FSUP V05 es mucho más que un monoplaza. Es un equipo, casi una familia, formada por 30 personas. Este curso se renovará en su mayoría, puesto que solo continuarán 10. En sus manos estará el reto de fabricar el modelo 06, gracias a la filosofía de aprender haciendo de generación espontánea. Transmiten pasión y consiguen éxitos. La mejor manera de aprender. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.